Música Lo que teníamos era que ni las aetas entraban acá a Villas del Guerra, tenían que caminar la gente. Ahorita contamos únicamente con ese recurso. Tenemos aquí alrededor ya de unas 500 familias aproximadamente viviendo, donde tienen niños menores de 12 años y que van a las primarias. Tenemos un servicio de transporte muy deficiente en cuanto a las rutas o donde los pueden llegar a transbordar, viendo forzada a las familias a que lleguen a tomar hasta dos o tres camiones para que lleguen a su destino. Y si nos dan un incremento como el que están manejando, sí afectarían realmente los bolsillos de las familias, ya que son unos hasta abajo de 500, 600 pesos semanales. Estamos conscientes que es necesario el aumento, que también los transportes deben de ganar algo, que son muchos años que no se ha dado este incremento. Sin embargo, no solamente el incremento, sino también el servicio que nos puedan brindar, un servicio de calidad, ya que están transportando a la ciudadanía. Muchos me parece que están transportando animales. No tienen ni una semana, tiraron a la persona que nos apoya aquí en la oficina por un mal servicio. El chofer no fue ni para poderse apuntarles si estaba bien o no. Entonces sí es importante que contemos con un buen servicio de calidad. Y por eso estamos apoyando a la organización de colonos y a Arnufo Bocanegra particularmente, en lo que se pueda manejar sin fines políticos, sin nada, simplemente viendo realmente que no afecten a las colonias o a nuestros vecinos que estamos nosotros representando. Por eso estamos aquí. O sea, sin fines partidistas dirían que no, porque los políticos sí son políticos, en cuanto a la búsqueda del bien común, pero bueno, no partidistas. Así es. Sin embargo, ya vino, por ejemplo, el secretario del ayuntamiento, David, que quiere ser candidato a diputado, a decirles que a Arnufo Bocanegra no se manifieste. Sí, definitivamente, porque nos manejaba Arnufo Bocanegra que primero se va a hacer una controversia firmada por todos los representantes de las diferentes colonias, fraccionamientos de Celaya. Pero si no hay una respuesta por las autoridades, se va a tener que llegar a la manifestación. ¿Esta controversia se presentará por escrito? Por escrito. Las firmas de cada uno de los representantes de Colombo están en contra del incremento. Así es. Así es. Y en caso de que eso no tenga una contestación adecuada, entonces se guían a la manifestación. A la manifestación, exactamente. ¿Estamos esperando que pasen cuántos días o semanas o meses para que esto se viera? La idea es que no pase del mes de enero, ya que estamos en lo que sale publicado en el mes de febrero. Entonces tenemos que movernos antes de que se llegue a ser oficial y nos lleguen a afectar. ¿Qué onda llamarnos en esta semana? Pues nos hacían llegar el escrito o si había otra reunión con los representantes de Colombo. Para que nos unamos más gente y podamos hacer mayor presión. ¿Algo que quieran agregarle? Nada más agradecer tu apoyo, como siempre y por mi parte sería todo.